El presidente iraní, estimado mío, tiene un estado actual que se llama desaparecido. La verdad es que no hay muchas chances de que esté con vida, porque su helicóptero se estrelló. Esto ya está confirmado. Mario, y bueno, la muerte de Ibrahim Raisi o la desaparición... Es un hecho que está llamando a la atención internacional. Raisi fue un hombre que desde 1988 está implicado en la política iraní. Tiene denuncias graves sobre violaciones a los derechos humanos. Era ministro de la Corte Suprema iraní. Sí, fue. Y hoy por hoy es el llamado sucesor designado al Jameini, que es el Ayatollah, la autoridad máxima de la República Islámica de Irán. En fin, es un hecho que llama la atención. Yo no sabía que estaba en vuelo con un helicóptero de antigua data. Sí, es un Bel 111, un juez que nosotros tenemos también, pero muy antiguo. Hay que recordar que Estados Unidos empezó las sanciones a Irán en 1979. Sí. Es decir, la última partida del equipamiento norteamericano que llegó a Irán es del 78 a próximo. Este helicóptero es de esa época. O sea, estamos hablando de 78, 88, 98, 2008, 2018... Sí, 47, 48 años de antigüedad. Lo importante de todo esto es las reacciones que están existiendo y que por lo menos las redes internacionales así lo están demostrando. Probablemente habrá que chequear si esto no es una fake news, pero lo que estamos viendo son manifestaciones de festejo. En Teherán, en Rafat, en otras ciudades de Irán, que parece que están lanzando fuegos artificiales, festejando la posible desaparición física, no solamente de raíz, sino el canciller iraní, José Amir, no sé cuánto, el gobernador de Azerbaiyán, porque estaban inaugurando una represa bastante enorme, Azerbaiyán e Irán. Y de viaje de regreso es que le ocurre este episodio. Claro, ahora, sí, yo creo que en Irán tienen una situación... A ver, te lo decía fuera de aire, Mario, y quiero repetir un poco ahora. En Irán tienen una situación medio complicada porque no tienen resuelto el conflicto interno, pero tienen una gran proyección internacional. Fíjate que son uno de los principales... Irán es uno de los principales aliados de Rusia. Sí, es el que le está ayudando en el tema bélico, con Corea y con China. O sea, con China, básicamente, ¿verdad? Y también juega un papel fundamental en la coalición anti-israelí en Oriente Medio. Claro, es el líder que mueve los proxys para atacar a Israel. Y solo que, justamente, este rey sí fue el que ordena, hace un mes atrás, el ataque, el gran ataque misilístico de la noche del viernes, no recuerdo exactamente la fecha, que sufre Israel, pero que no tuvo impacto. Que sirvió como una suerte de campo de prueba de cómo funciona la famosa cúpula de hierro. Yo creo que los dos países ahí probaron. Se probaron. Se probaron mutuamente. Irán le probó a Israel que puede entrar, porque las bases del desierto de Negecí fueron alcanzadas. Israel le devolvió también con atención y le dijo, todo bien, me tocaste la oreja, pues yo también te toco la oreja. Y efectivamente, ¿verdad? Sí. Y eso fue a la semana siguiente. A la semana siguiente. Pero, digamos, los dos países se quedaron en el molde porque los dos pudieron mostrar... Claro. ...sus propias limitaciones. Sí, claro. Este, entonces, ahí, y bueno, porque Raíces era un hombre de la línea dura iraní, ¿verdad? Categóricamente. En fin, yo creo que ellos pateaban la política internacional como lo hizo Galtieri. Claro. Es decir, como elemento de cohesión interna. Claro. Buscando un elemento para ver si podían rescatar ese régimen que se estaba cayendo. Se estaba cayendo. Se está cayendo, a mí, a mí, por unas razones que ustedes no van a creer porque no son económicas. El régimen iraní estaba entrando en una crisis existencial porque... O sea, voy a... O sea, por el velo. Una nena, una nena, una chica de 18, 19 años, fue detenida en la vía pública, esto estamos hablando hace tiempo ya, y llevaba a una comisaría porque no tenía el velo puesto. La detuvo la policía, que ellos llaman la policía la moral, y la chica murió en la comisaría. A partir de la muerte de esta chica, se sucede un levantamiento que no tiene precedente en la historia de la revolución islámica. Y el régimen, efectivamente, tambalea hasta el punto que ordena el retiro de la policía la moral, y que las mujeres anden como quieran. En ese momento, se produce la crisis de Rusia, la crisis, y entonces el régimen iraní, o sea, ahí se dice, bueno, tomemos el partido internacional para ver si cohesionamos esto acá adentro. Claro, es un mecanismo de defensa política, que todos los regímenes autoritarios y de este, lo usan normalmente como mecanismo de defensa y quizás de cohesión social, como dijiste al principio. Pero, Irán, que fue la heredera del antiguo imperio perso, que en estas últimas décadas, desde la Guerra Fría, fíjate que siempre ha sido una posesión de Estados Unidos, Mossadegh, el Shah de Persia, y ahora el régimen de los Ayatollah. O sea, mezclado en la confusión internacional y sometida a los vaivenes de la política internacional, y de los intereses de una región que siempre está en conflicto, y que estará en conflicto, vaya a saber hasta cuándo, porque hay un artículo que recientemente leí, del río al mar, y se dé el Jordán, y Israel no va a permitir probablemente un Estado palestino. Y la ONU quiere, porque la resolución inicial fueran los dos Estados, y ahí hay un problema crucial. No, pero acá hay un saludo mayor, porque ayer o anteayer, ya hubo una fractura en el gabinete de Israel. Sí, hay. Porque la oferta de paz de Egipcia, efectivamente, o el plan egipcio de paz, establece la posibilidad de un Estado palestino. Sí. Y Netanyahu rechazó, pero entonces el ministro de Defensa le dijo, y esto fue público porque... Acá hubo una manifestación, ¿no? Sí, sí, sí. Esto fue público porque el ministro de Defensa le dice, pero esperá un poco, papá, Egipto no es nuestro principal aliado. O sea, ¿qué vamos a quedarnos acá en pelota? Este... y bueno, o sea... Y ojo que cerró las puertas del paso para el Rafat, Egipto, y solamente abre con órdenes o pedidos de las autoridades gazatíes. Ignora a Israel. O sea, se está volviendo un poco complicado, por decirlo menos, cómo explicar los temas de aquí en adelante. No, para mí el punto nomás es que en la cuestión iraní, a mí me llama la atención, como anécdota, que un país que puede producir armamento para generar cambios cualitativos en campos de batalla, como los drones AEP y compañeros, no pueda construir helicópteros para su propio jefe de Estado. Vos sabés que venían en tres helicópteros. Y quizás que está sacrificando a favor de su pueblo para esta industria armamentista. Pero está bien, pero te digo nomás, venían en tres helicópteros. Los dos otros helicópteros eran helicópteros rusos, nuevos. Y este pelotudo, perdón, el fallecido, en un helicóptero de 50 años. Sí, no, es increíble. Buah. Es increíble. No, 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 no